Muy buenos días, Presidente, muy buenos días, ya lo extrañaba, con su venia. Antes que nada, quiero agradecerle a mi pequeña hija que está el día de hoy aquí acompañándome a trabajar. Para mí es muy importante que nuestras hijas y nuestros hijos nos acompañen en todos los procesos que vamos pasando. Según el Inegi, el año pasado en México residían 17.958.707 personas de 60 años y más, lo cual representa el 14% de la población total del país. Como sabemos, las personas adultas mayores, debido a sus condiciones o características, son más propensas a recibir vulneraciones a sus derechos humanos. Por lo que resulta necesario garantizar y generar las condiciones óptimas para que este sector de la población tenga un acceso efectivo a la información pública que generan las instituciones y entes de gobierno. Con la finalidad de que puedan ejercer de manera plena sus derechos. Muchas y muchos adultos mayores pueden tener limitaciones tecnológicas y falta de conocimientos digitales. Asimismo, pueden tener dificultades para utilizar dispositivos electrónicos, navegar por Internet o utilizar aplicaciones y plataformas en línea para acceder a la información pública. De igual forma, es necesario resaltar que algunas personas adultas mayores presentan diversas dificultades físicas o sensoriales, como problemas de visión o audición. Esto puede dificultar la lectura de información impresa o digital, escuchar contenido multimedia o interactuar con interfaces digitales. De igual manera, dicho sector puede tener dificultades para acceder a documentos en formatos no accesibles. Si los documentos están en formatos no legibles por pantalla o no cuentan con opciones de tamaño de letra ajustable, contrastes adecuados o lectura en voz alta, puede ser difícil para ellos acceder y comprender la información. Se estima que en México hay alrededor de 15.1 millones de personas adultas mayores de 60 años que representan 12% de la población total, siendo el grupo de edad que menos Internet usa, con apenas 10.4% de los usuarios totales de dicha herramienta, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Es importante considerar que el Gobierno, en los diferentes niveles, debe generar las condiciones y herramientas necesarias para que este sector de la población pueda acceder de manera fácil y oportuna a los trámites y servicios que ofrecen. Pero aún más, generar las condiciones necesarias para que la entrega de información pública dirigida a las personas adultas mayores se realice de una manera clara y entendible, a través de formatos de fácil comprensión, ya que, como sabemos, dicho sector se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Es por lo anterior que la suscrita considera necesario adicionar un nuevo párrafo al artículo 34 a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, con la finalidad de otorgar a los adultos mayores las bases necesarias para acceder de forma efectiva y por sus propios medios a la información pública, para que todos y cada uno de los servidores públicos adscritos a los poderes públicos, los organismos autónomos, así como a las alcaldías en su respectivo ámbito de competencia, garanticen el acceso efectivo a la información pública de las personas mayores. Lo anterior, mediante formatos de lectura fácil, medios audiovisuales o cualquier otro que se considere necesario, de acuerdo a las comorbilidades que pueda presentar el ciudadano. Es cuanto, diputado presidente.